Música Hola, bienvenidos a un nuevo video Quiero compartirles que de Bored Pretty me estuvieron llegando 5 hermosos geles en color neón Me vinieron así muy empaquetaditos en estas cajas Y así es como lucen ya cuando los tenemos en nuestras manos Estaremos probando uno a uno y viendo su color Y para eso primero agitaremos nuestro envase Para que nuestro color quede muy lindo cuando lo estemos pasando a nuestra uña Me dieron a elegir 5 colores De los cuales uno de ellos es este moradito precioso como pueden ver Tiene excelente cobertura, excelente color Me encanta como se ve ya cuando lo hemos aplicado en nuestra uña Recuerden que estos geles necesitan ser curados en lámpara por 30 o 60 segundos También estuve eligiendo este color verde neón Que igualmente me encantó como se ve Yo no tenía este color Ya deseaba tener uno de estos Pero no lo había podido conseguir Y entonces ahora estoy muy feliz Ya que como pueden ver está hermoso Seguimos con este hermoso color Que es como un tono naranja Bellísimo Yo le estoy aplicando dos capas de color Y luego el dot cup Y siempre curando en lámpara por 30 segundos Seguimos con el cuarto color Que en esta ocasión si me quedo debiendo la cámara Porque no me logra captar el color que realmente es Ya que es como un rosadito hermoso Es que todos están hermosos Este rosado está precioso Finalizo mostrándoles este rosado neón Bellísimo como pueden ver Está preciosísimo Es que díganme si no están hermosísimos Todos estos colores Yo sé que ustedes me dirán Que si están preciosísimos En la cajita de descripción Les estaré dejando el enlace Para que puedan ir a ver Estos bellos colores Por si desean adquirir alguno Y aquí están los cinco hermosos colores Que yo estuve eligiendo En mi mantel de silicona Estaré añadiendo los cinco colores Que me vinieron Para poder hacer un hermoso decorado Para delinear Estaré usando este pincel de Burt Pretty Y también estaré usando El pincel Duo Que igualmente lo podemos encontrar En la tienda de Burt Pretty Ahora les diré que decorar con geles Es muy bonito Ya que el gel Nos dará muchísimo tiempo Para que nosotros hagamos Nuestro diseño Y no vamos a tener Y no vamos a tener Ese problema Que se nos va a secar Porque solo secará Si lo llevamos A la lámpara Cuando estamos decorando Con geles Debemos de recordar Que cada vez que hacemos Un trazo Debemos de llevarlo A nuestra lámpara Al menos Por diez segundos Esto ayudará Para que nuestro trazo Se quede Allí donde lo hicimos Porque los geles Al ser bastante líquidos Puede ser que se nos muevan Y bueno A lo mejor Nos ha costado Hacer este trazo Y si no lo curamos Pues entonces Se nos moverá del lugar Entonces para evitar eso Debemos de recordar Que siempre Vamos a estar Precurando Por diez segundos O cinco segundos Pero como ustedes Pueden ver Se trabaja Perfectamente Con estos geles Estos me encantaron Porque Son en tono neón Y vienen Bastante espesitos Entonces Aquí solo he dado Una capa de color Y como pueden ver Ya queda el color Muy acentuado Muy lindo Si les están gustando Estos geles Y quisieran pasar A verlos Ya saben Que en la cajita De descripción Les estaré dejando El enlace Directo Para que vayan A verlo Y así Los puedan adquirir Estos son De Aliexpress De ahí me los enviaron Entonces Ese link Les estaré dejando En la cajita De descripción Les diré nuevamente Los pasos Que estaremos haciendo Al momento Que estamos Decorando con gel Les sugiero Que tengan Por ahí A mano Un recipiente Con un poquito De alcohol Porque si algún Trazo No nos queda Bien Con alcohol Podemos limpiar Ese trazo Y volverlo A repetir Pero esto Lo vamos a poder Hacer Si aún No hemos llevado A lámpara A precurar El pincel El pincel Igualmente Lo vamos a estar Limpiando Con el mismo Alcohol Y una toallita Cada vez Que vamos a cambiar De color Así lo podemos Hacer Para evitar Que se nos Manche El color Que ya aplicamos Con el nuevo Que vamos A tomar Recuerda Ir procurando Cada trazo Por 5 O 10 Segundos Al finalizar Todo el diseño Si ya podemos Curar Completamente Por 30 O 60 Segundos Para finalizar Nuestra decoración Al igual Que con el Esmalte Convencional Estaremos Usando Un brillo Finalizador Que en este Caso Será El top Cup Ese Igualmente Lo llevaremos A curar Por 30 O 60 Segundos Y esos Serían Los pasos Importantes Que tenemos Que tener En cuenta Al momento De estar Dibujando Con gel Pero de igual Forma Si tienen Alguna Pregunta Ya saben Que la pueden Hacer Y yo Con el Mayor De los Gustos Se las Estaré Respondiendo Bueno Mi belleza La dejo Con el Paso A paso De estos Hermosos Diseños Espero Le gusten Que sean De su Agrado Que hayan Aprendido Un Poquito Y Yo Les Estaré Dejando El link De estos Geles En la Descripción Del Vídeo Y También En un Comentario Gracias Por su Apoyo Gracias Por estar Presente Siempre En mis Vídeos Descripción Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.